Bienvenidos a YouTube Es Mal Buen día Acompáñenme este día Un día de producción Es domingo, pero... No nos importa Si tenés vértigo, no te recomiendo en menor esto ¡Qué lindo! Me encanta que aparezca la gente atrás Sí ¿Cómo venimos? Con la Rochi con la Jochu Con la Rini Y la Esteli Roy Ay Hay un momento, un proceso difícil de... De las producciones Es elegir las fotos No, no El cartel de Tío Pepe Si venís a Madrid o si venís a Madrid Seguramente te han hablado del cartel de Tío Pepe El que está aquí Huerta el sol ¡Saleo! Hicimos una parada En un cafecito que se llama Arabay Que me encantó Me lo guardé Cafecito, torta Cambio de look Y seguimos adelante El look que tengo puesto ahora Que ya lo van a ver completito Se lleva a mi corazón ¡Vamos! Vamos en camino Mucha gente Demasiada Y ahí nos vamos a meter Venimos de Tirso de Molina Ahora estamos en Plaza Mayor Vamos a hacer el cuarto spot La cuarta locación Segundo cambio En las pibas Vamos juntos Introduciéndonos Lost in Madrid Momento de desabrigue No me gustas No me gustas No me gustas No me gustas No me gustan No me gustas No me gustas Totalmente Me gustan No me gustan No me gustan Te amo el chocolatito Te amo el chocolatito Y que no le gusta el chocolate No es bienvenido a este canal Mentira! Todos son bienvenidos Al canal de Teffy Rock Siendo las 3 y 40 de la tarde Nos dirigimos a morfar, a almorzar, a comer Este plano no me está gustando Pero lo voy a tener que subir igual Porque estoy diciendo esto y quiero que esté en el video ¿Cuál será la mayonesa? ¿Cuál será la mayonesa? ¿Cuál será la mayonesa? ¿Cuál será? ¿Cuál será la mayonesa? Está bueno para el frío Estábamos tratando de hacer un spot ¿Cuál será la mayonesa? ¿Cuál será la mayonesa? ¿Cuál será la mayonesa? ¿Cuál será la mayonesa? Último cambio ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rin, rin, rin! ¡No, qué pasión! ¡Te vas! ¡Te vas! Llegamos a cenar Luego de una gran siesta Llegamos a la cama al living Vimos un capitulito de Succession Una siesta preciosa Quedamos medio Difícil Ay, está llegando a la luz Ay, gracias Yo quería Yo quería una burlata Aparon la luz Me están echando Estoy muy contenta Fue un alto día de producción Tuvimos como 12 horas de producción Para que sepan Wow Siento que las fotos Y el video que hicimos hoy Les va a encantar Les va a encantar Les va a encantar Ya quiero que lo vean Espero que sea el video que viene No sé si será ese Si será otro Dejen en comentarios Que video esperan para el domingo que viene Y vemos Que podemos hacer Les mando un beso enorme Espero que les haya gustado mucho el mensaje de hoy De este video Les mando abrazos también Y que cuando Se coman una cenita Con burrata Piensen en mí Y a vos también Si Si Aguante Si No Si No